Un apartamento nuevo para estrenar piso baldosa en una unidad cerrada de dos cuartos, dos baños. Este es un cuarto, esta es la principal y esta es la Nike. Y este es el cuarto principal. Este apartamento están nuevos para estrenar. Y este es el baño. Dos cuartos, dos baños. Dos cuartos. 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 Dos cuartos.